Ya que mencionaban el caso de Raúl Salinas, es emblemático, porque hoy en día que el presidente dice el poder judicial está podrido y todo el mundo respinga, pues yo recuerdo que para que se entienda lo que ha cambiado México también. En aquel entonces cuando hasta disculpas le ofrecieron a Raúl Salinas, a mí por ejemplo me indignó mucho verlo cuando reapareció en aquel auto BMW Serie 6, de los más caros de los BMW, creo que hasta azul, si recuerdo bien, azul marino el color. ¿Cómo puede ser posible que a este personaje el poder judicial lo haya absuelto? Porque no solamente el dinero no era de él, sino estaba establecido que había falsificación de documentos. Tú has seguido ese caso por muchos años, Miguel, y es la confirmación desde hace mucho que lo que hoy dice el presidente es correcto. Hay un poder judicial que le queda debiendo a la sociedad mexicana. Sí, lo que sucede Vicente, Nancy, es que la corrupción del poder judicial, que es de siempre, ahora es muy visible, porque este gobierno no acepta ni tiene bajo control al poder judicial. Antes, desde Peña Nieto hacia atrás, panistas y priistas en el gobierno, tenían bajo control al poder judicial porque se repartían el dinero público, cometían fraudes, corruptelas juntos, iban de la mano en la corrupción. Entonces nadie protestaba. ¿Cómo iban a protestar? Incluida la prensa. La prensa, hasta hace muy pocos años, antes de este gobierno, la prensa no tocaba al poder judicial. No había notas, no había investigaciones. Eran casos excepcionales los que nos metíamos y los que investigábamos la corrupción del poder judicial. Pero en general la prensa no se metía, no era mencionado el poder judicial, se vivía en un mundo de impunidad. Pero la verdad es que la corrupción, como salía desde el poder ejecutivo, desde Los Pinos, y pasaba por la Suprema Corte y por el Congreso, eran los tres poderes, a su máxima expresión, con gobiernos panistas como el de Calderón, Fox, el de Zedillo, el de Salinas, que es muy emblemático. Entonces no podríamos, no puede encontrarse esa diferencia cuando hoy el poder judicial sigue sumido en este mar de corrupción y de abusos, pero ya tiene un poder, el ejecutivo, que está permanentemente señalando todos los excesos y abusos del poder judicial. Y es en donde entonces se da este enfrentamiento. Ya no pueden ir de la mano porque hay un combate a la corrupción ahora sí, desde el poder ejecutivo, desde el presidente López Obrador, mientras el poder judicial sigue debatiéndose y sigue confrontando al poder ejecutivo y al poder legislativo, que en su mayoría es controlado por Morena, por el partido de la presidencia de la república. Ah, pero no se vaya a proponer un juicio político. Creo que lo platicábamos anoche, ¿no, Nancy? Por parte de legisladores de Morena, porque hasta Estados Unidos para Norma Piña decir que está en peligro la división de poderes, hay legisladores de Morena que piden juicio político contra ciertos ministros de la Suprema, parte de este poder judicial, por no cumplir con la constitución, por traicionar al pueblo y por no bajarse, obviamente, los salarios en esta austeridad republicana que apunta que ningún servidor público debe de ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo para dejarlo ahí sobre la mesa. Es que son un vil ejemplo de los abusos y excesos del poder. No se explica uno cómo los ministros de la corte en salario, solo en salario y en prestaciones, podían llegar a ganar 800 mil o hasta un millón de pesos mensuales, solo en ingresos. Más aparte, Vicente, esta corrupción, que es donde estaba verdaderamente la enorme fortuna que tienen en su poder los ministros, y es un tema, yo sigo insistiendo, que se tiene que investigar, se tiene que saber, la enorme fortuna de los ex ministros y de los ministros en funciones todavía. Porque el dinero sucio, ilícito, que reciben los ministros de la corte, debajo de la mesa, por torcer juicios, por torcer decisiones, por frenar acciones de la autoridad. Y en este momento que se combate la corrupción, lo que están haciendo los ministros de la corte, la mayoría de ellos, es precisamente detener todo este embate o combate contra la corrupción. Nancy, solo por si acaso, ¿estás preparado para regresar a Nueva York? Estoy viendo de colegas en Estados Unidos, como Jesús García, corresponsal de la opinión en Los Ángeles, que el abogado César de Castro entregó al juez Brian Cogan la evidencia adicional que se le estaba solicitando a favor de Genaro García Luna y que podría llevar a un nuevo juicio, de acuerdo al equipo de la defensa. Se informa que la información fue sellada, a menos que el juez determine una audiencia al respecto y se presente como argumento hacia un intento, decía, de un nuevo juicio. Esto en un caso, Genaro García Luna, que nos sigue dando elementos, pareciera, si no, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para seguir desmenuzando esta red, para seguir desmenuzando el nivel de perversidad, para seguir hablando de esto que nos dejó sangrando al país, tanto en términos de seguridad como en términos económicos. Nancy. Mira, vamos a ver qué determina el juez Brian Cogan, pero yo realmente no creo que tengan suficientes evidencias de su inocencia. Y básicamente no lo creo porque hay que recordar que este personaje fue detenido en diciembre de 2019. Y desde 2019 hasta febrero de 2023, que fue cuando se le juzga ya totalmente que un jurado lo encuentra culpable de los cinco cargos que le impuso o que le imputó la fiscalía estadounidense, ellos no pudieron presentar ninguna prueba, ningún testigo, no pudieron ni siquiera que el propio Genaro García Luna subiera al estrado para defenderse a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Qué nos dice este hecho de que Genaro García Luna no hubiera testificado a su favor? Primero, que no quería incurrir en lo que se conoce como perjurio. Es decir, que él no quería mentir. Si le preguntaban, ¿usted es culpable de narcotráfico? ¿Se considera culpable? ¿Usted traficó o permitió el tráfico? Pues él no podía decir que no, porque sí lo hizo. Esa es la única explicación al hecho de que él haya renunciado a su derecho a defenderse. En ese sentido, me parece que más bien siguen siendo estas prácticas dilatorias de la defensa, pero veremos, quizá en una de esas, una de las bajo su manga, es que va a declarar Felipe Calderón nojosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, si no declara ni en Twitter, estoy preocupado. Dos días después, o poquito más, poquito menos, desde que se da a conocer por parte de la Fiscalía General de la República, órdenes de aprehensión contra la esposa, Linda Cristina Pereira, de Genaro García Luna, y de los hermanos y hermanas del ex superpolicía en el sexenio de Felipe Calderón, y el expresidente, o sea, ¿puede subir notas sobre el calentamiento global? Ha de estar ahogado, Vicente. Ha de estar ahogado, yo creo. En alcohol. Ah, claro. Ahogado en sus penas. Pero, ¿ayer lo mencionábamos, no? Sí.